Póquer. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es A ver, buenas de nuevo. Tenemos al lado a Pizu. Esto es un break improvisado porque van a balancear las mesas que dan 16 jugadores y Pizu no es uno de ellos. Vaya polla, Pizu. ¿Qué vas a ver? Es una jugada desafortunada. Es un Dama-Dama contra 9-8 que me hace 4 Betolin y gana. Y ya está, no hay más. Mala suerte. Yo no es por dármelas de pitoniso, pero cuando he visto el Dama-9 y el comentario que ha hecho Wizo-Wizo, digo, van a caer picas. Mira, nunca sabrás lo que va a caer. Es una jugada 80-20 y le ha caído de su parte. Ya está, espero que la siguiente me caiga a mí, a ver si es suerte. La verdad es que últimamente estas jugadas en momentos importantes no me acaban de caer. Pero bueno, a ver si el siguiente torneo sí que tengo un poco más de suerte. Además, a principio del día nos hemos jugado un flip ahí que nos ha costado también muchos puntos. Pues sí, la verdad es que el día no ha empezado como yo hubiera esperado. He empezado con 1.250.000. Recordemos, después de haber perdido el día anterior, en la última jugada, un bote bastante grande contra el jugador este español. Además, una jugada un poco ortodoxa, por así decirlo. Y bajó 1.250.000. Pero bueno, aún así está muy cómodo en el torneo y muy a gusto. Lo que pasa que, claro, ya pierdes 400.000 puntos en un flip y bajas a 800.000. Que no deja de ser un mal stack. Lo que pasa que ya no te permite hacer ciertas cosas. Y volví a subir a 1.100.000, 1.200.000 otra vez. Hago un call 5 beta ahí que me sale mal. Bajo a 800.000. Y bueno, he tenido unos ases que he abierto y se han tirado todos. Y luego he tenido el dama-dama este que afortunadamente he podido acabar all-in. Pero pues he tenido mala suerte. El jugador checo, que fue el líder del día 2, si no me equivoco. Supongo que ahí creía que tenías bananas o qué. ¿Qué lectura puede hacer? Ahí lo tienes, pregúntaselo. Pasa por aquí, se sonríe. No, bueno, supongo que sí. A ver, mi rango ahí de min 3-bet. O sea, básicamente yo tengo un stack con el que puedo hacer todavía 3-bet fall. Espero que eso crea él. Es que no quiero hacer 3-bet push directo. Es que, yo qué sé, es que como voy a pagar con un rango parecido al que me va a hacer 4-bet push y encima puede meter algún farol, pues digo, pues hago min 3-bet. Es que tampoco... Es que la gente se vuelve loca. Creo que a lo mejor estás faroleando. Digo, pues mira... Con la mesa que te ha tocado, te has sentido... Nos decías que estabas cómodo, pero no habían jugadores fáciles. Joanda, Wizo Wizo, este mismo que te haya eliminado. Mr. Cloud, que bueno, estaba corto, pero... No, no nos engañemos. Es la mesa de largo más dura que he jugado nunca. Es una mesa de locos. Y menos mal que justo nada más empezar se ha llegado a PokerDong. Sí, exacto. O sea, que era, seguramente, junto con Joanda, el mejor jugador a la mesa. Se la han llevado y estaba a mi izquierda. Y he dicho, bueno, se suaviza un poquito, pero no. O sea, no se suaviza nada. Y luego han traído... No, no han traído a nadie. Pero es que igualmente la mesa era muy dura. Era una mesa muy chunga. Pero bueno, es que aún así yo me sentía cómodo con mis chances. Y yo sabía dónde coger fichas. Y sabía moverme bien. Y para nada me ha arrugado. Sino que, básicamente, he intentado un movimiento preflop que ha salido mal. He perdido un flip. Y he tenido damas contra 9-8. Ahí se resume todo. No tiene más. He tenido una rey contra una rey. Y unos ases que ha abierto. No es que no haya jugado. Es que no he tenido chances. Si las he tenido. Lo que pasa es que, pues, un poco de mala suerte por perder el flip y esta jugada última. Y poco más. Me siento muy contento. Estoy igual de ser mí mismo. O sea, es que no puedo haber hecho mucho más. He llegado aquí el 17. Y a ver si al siguiente PT que lleguemos aquí lejos. O World Series o lo que sea. Pues me acompaña un poquito más la fortuna. Pero vaya, contento. Supongo que tu Twitter estará ardiendo. Bueno, quizás. Y no lo he mirado todavía, la verdad. Es que acabo de salir. Y la verdad es que no me apetece mucho. Quiero estar tranquilito. Estás un poco cabrao. Porque, jolín, llegas aquí el 17 y te quedas un poco con más sabor de boca. Pero, en el fondo, estoy tranquilo y contento. Porque es que, por mi parte, no podía haber hecho más. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y ya está. Quedan tres españoles. ¿Consiguiremos al menos tener representación en la FT? Seguro. Mesa final. Seguro que tenemos al menos un jugador. Yo creo que un par de ellos. Y espero que, jolín, si tenemos un poquito de suerte y tenemos por fin un jugador español, ya que no he podido ser yo, que no voy a engañaros, hubiera querido ser yo, pues que a ver si Roque Strato, Cloud o el chico, como se llama, Samuel o Samuel, pues pueden lograrlo. A ver si tenemos suerte. Pizu, nada más. Agradecemos que nos atiendas. Siempre lo haces, pero cuando caes eliminado es más difícil verbalizar las cosas y demás. Y, pues eso, te agradecemos que tengas unos minutos para nosotros. Y, nada, suerte en el próximo torneo que seguro que tendrá. Que no sé cuál va a ser, la verdad. No sé cuál será. La verdad es que no lo tenía planeado. Este no era fin de temporada, pero estábamos planeando ya las nuevas clases con Poker Cum Laude y era un poquito, pues, como el torneo justo antes de empezar, digamos, los cursos. Y luego ya veríamos cómo lo planeamos. Pero, bueno, cuando sepa qué torneo voy a jugar, en mi Twitter, que si me seguís hoy J.Pizu, pues anunciaré cuáles serán los siguientes torneos y a ver si hacemos algo bonito. Ya lo ha dicho Pizu, muchas gracias, tío. Enhorabuena por el torneo y, nada, pues nos vemos en el siguiente. En el siguiente nos vemos. Nos volvemos al seguimiento. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!